¿Qué te hizo Mauro Viale? Pregunta, Mauro Viale es malo. Mauro Viale me hizo algo, mirá, estábamos juntos en la radio, ¿te acordás? Mauro era, permiso, voy a prender algunas luces porque ya se está cayendo, digamos, la noche por acá por Pilar. Mauro era gerente, yo trabajaba en Radio Rivadavia, y Mauro era gerente, no, no estaba en ese momento trabajando él en Radio Rivadavia, y la radio lo volvió a tomar como gerente, él llegó a la radio como gerente y ya estaba en la primera mañana. Lo que yo no sabía era que él quería retomar ese horario para conducirlo él, y me hizo una campaña espantosa, pero a tal punto que, estando yo al aire en su radio, porque él era el gerente, entraba al salón de los productores y le decía, esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede trabajar. O sea, hizo una psicopatía de atrás de la otra, y yo me cansé, salí al pasillo y le dije que si fuera hombre debería cagarlo a trompadas, que obviamente él se salía conmigo porque yo era mujer, pero la verdad, algo de muy mala persona, fue un horror lo que hizo, me parece que es realmente de psicópata, creo que es una mala persona, que está totalmente, digamos, desquiciado. La verdad que cuando veo al hijo digo, pobre pibe, lo que tiene que haber sufrido en la vida, bastante bien le salió dentro de todo, pero es un psicópata, o sea, digo, nada, literalmente un psicópata. Sí, 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 terrible, me acuerdo, impresionante, cosas jamás vistas. Terrible. Sí, 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 acá preguntan, el peronismo no es perfecto.